Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahito, nuevamente estamos en el capítulo número 188 de Minecraft y el día de hoy estamos en las escaleras que nos llevan a los lotes de casas coldes de la estación Iron y miren, aquí hay unas escaleras y ya aquí no está mi cama, what the hell pasó? ¿De dónde salió toda esa caña? ¿De dónde salió tanto cultivo? ¿Ese vidrio? Pues bueno, vamos a ver qué pasó. Por cierto, esta vez estoy usando un nuevo micrófono, pues no es nuevo, venía con el rock band de los Beatles y me tocó usarlo porque el que estaba utilizando, ese blanquito, pues valió verga, de esta manera nunca me gustó ese micrófono. ¡Y BOOM! Este es mi nuevo cuarto, aquí en los islotes por lo menos, con este gran dibujo de Donkey Kong, con Peach allá arriba y Mario. Y pues con vista hacia allá. ¿Qué más he estado haciendo? Como recuerden que les dije que aquí iba a poner un pixel art. Todavía no he puesto ni siquiera el lienzo. Ustedes saben, es para que se vea aquí por la ventanita y todo. Pero todavía no he puesto el lienzo ni siquiera por lo que me hace falta lana. Mucha lana de cierto color. Y pues digamos, detrás de cámaras, pues además de estar ahí, como digamos arreglando esta cosía, fira. También me la paso yendo y volviendo a Mountain Dew. Yendo por lana y toda esta vaina. Entonces, entonces, yeah. A ver. Ah, me quedé con las, con las pinzas. Que quede claro que estaban, quitando la lana a las ovejas, ¿no? Esos pájaros que ven ahí son prácticamente exportados. Me traje un montón de huevitos del corral de Mountain Dew. Y lo lancé todos aquí. Aparecieron aquí otro pollo. Este lo hice como para repoblar este sitio. Y voy a mostrar qué más he estado haciendo mientras estoy en estos lados. A ver. Justo por aquí. ¿Se acuerdan de la cueva esa masiva que en la que habíamos entrado aquí antes? Donde habíamos hecho una guerra por el hierro contra los zombies y toda esa vaina. Pues bueno, estas son unas zonas superiores de esa misma cueva. Y ahí está en lo que, pues, digamos, la limpiaba y todo este asunto. Ahí está un pollito. Entonces, la limpiaba y todo este asunto. Tengo el micrófono muy cerca. Pero bueno, creo que debe escucharse mejor, por lo menos. Entonces, mientras estaba en esa limpieza y toda esa vaina. Me encontré con esto. Por aquí abajo. Se preguntará con qué. La tensión incrementa. Ve por ahí abajo. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. Así es. Una mineshaft. No es genial. Qué horror. Odio las mineshafts. Pues digamos, especialmente por lo que uno se pierde muy fácil ahí. Es ridículo. Pero de resto, entonces, esa la ignoré. Simplemente me metí. Encontré un cofre. Que traía unos diamants. Y me los quedé. Jaja. De resto, entonces, me he puesto a hacer aquí una limpieza superficial. Esto también hace parte de esa cueva masiva que habíamos visto antes. Esa cueva es, en serio. Es masiva. Una cosa impresionante. Es casi hasta grosera. Miren, por ejemplo, esto. Acabamos de entrar por un sitio, ¿no? Normalito. Todo bien. Todo bonito. Y miren. Aquí hay un spawner que ya había encontrado hace milenios de zombies. Que ya lo hemos bloqueado. Y por ahí hay un montón de vainas más. Casi me caigo. Así que, jueva, chica. Mientras yo explore esa cueva, esa cueva es casi imposible de terminar de explorar. Es demasiado grande. Yo ahorita lo que estoy haciendo es, digamos, en este pedazo por lo menos, es una pequeña limpieza que había un charco de lava. Entonces voy a hacer una limpieza de la tierra. Ustedes ya saben, las cosas usuales, lo tradicional. Y, entonces, esto me llevará a después bloquear este pedazo y así saber que este sitio ya lo exploré, ya lo terminé de limpiar y toda la vaina. Para no extenderlo tanto. Esto va a ser una... Esto me va a llevar a un sitio todavía más largo. Y, bueno, mientras tanto, además, ¿qué he estado haciendo? Bueno, ustedes saben que es el primer paso viendo anime. Y a mí se me va a llamar la atención como un dibujo te puede llegar a captar los sentimientos y toda esa vaina, ¿no? Bueno, pues bueno, en Inuyasha, que ustedes saben, lo estoy viendo ahorita ya en los últimos episodios. Lo que sería los últimos 23 episodios. Se llama Kanketsuhen. Hijo de madre, pasó una vaina tan triste, murió un personaje. Y la música sonaba y... Y los otros personajes lloraban y se culpaban entre... Pues digamos, se culpaban a sí mismos. Cada uno tenía sus motivos para echarse la culpa. Y... Y... Me madre, ese capítulo fue muy duro, fue muy triste. Supo dejarme una garganta... Eh, una garganta, no. Ya tengo una garganta. Supo dejarme un nudo en la garganta, pero basto. No. A nada estuve chillar también. Así que, yeah. ¿Qué otras cosas han pasado últimamente? Bueno, nada más. Sigo alistando ese entonces pixel art. No, les... Nunca les voy a contar de qué es. Porque... Les salió la sorpresa. Y por cierto, no me han comentado, solamente Max. Pero, en general, no me han comentado en el video de Five Nights at Freddy's. Y ahí yo les dejé... Les hice una petición. Que me dejaron en los comentarios. Así que, yeah. Necesito que me... Respondan esa petición. Para poder hacer una cosa especial. Jorge, en el trabajo está que me mata porque no le digo de... Para qué es... Para qué es esa cuestión. Y no se lo diré hasta que ya aparezca el video... En el cual aparece ese tema relacionado. Uy, otra cueva. Es que... No, 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 no. No, no. Fuck you. Fuck you. Joder, perra. Esa vaina es infinita. ¿O qué? Vean esa vaina. Les encuentro más y más cueva. Pero eso también me lleva más y más recursos. El cual está muy nice. Harto hierrito, hierrito. ¿Qué bonito? Si fuéramos Maniron... Ese hierro... Sería... Infinito, casi. Ay. ¿Y será que...? Ay, no. Pero se movió primero el... El esqueleto quería que se moviera primero el creeper. No. 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 Perra. Estaba esperando a ver si... Conseguía que el... Esqueleto le disparara al creeper y lo matara. Ustedes saben Eso le da a uno un disco Nuevo Cuántos pedazos así no he encontrado Y sigo encontrando Más pedazos Esta cueva es Pero Colosal Se me sale de las manos Diría el Tino Asprilla A ver Y que más Bueno, seguramente para cuando estén viendo este video Yo ya estaré muerto Literal, así fue como sonó Bueno, para cuando ustedes estén viendo ya este video Seguramente ya habré subido O estaría subiendo el mismo día Mi nuevo cover Vean, vean, vean Si es que por allá ya estuve antes Qué cosita, qué cosita Qué cueva tan inmensa Pero bueno Siempre hay que verle la dapositiva, hombre Tienes una mano de recursos aquí a la mano Impresionante Entonces llegamos de Aquí Así que bueno Darme el hierro Este es mi nuevo cover Que yo les conté Sorpresa Y ya lo estarían viendo Entonces el domingo El domingo Cuarcito así Bien chimbita Bien chimbita Otras cosas Podemos hablar No, pues nada Ahí sigo pendiente A todo mi fuchi ball Hubo Champions League Y Y yeah Lo malo de que haya Champions League en estos días Es que Donde trabajo No hay ESPN Bueno, hay Pero en las cafeterías Entonces no lo puedo ver Y Y desmotiva Me desmotiva Tener que Estar cerrando el trabajo Y no tener Ni siquiera Internet Para saber cuánto va el partido No Nada Nada Eso es una vil Tortura Ahí hubo otro esqueleto Para que me encuentre Otro pedazo de cueva Sería simple Y sencillamente Ridicul Por cierto Digamos Cada que consigo así Alto recurso Y veo que pues Hay una cantidad Aceptable En los islotes El resto Me lo llevo Para Mountain View A las bodegas Principalmente Vamos a ver Limpiando No alcanzo No sé Pero Hoy He estado sintiendo Un montón De De presiones En el pecho Como si las costillas Se Se redujeran A sí mismas Y se aplastaran Contra mis pulmones Algo así Es como lo que estoy sintiendo En este momento Empezó a llover Qué lindo Continuamos con la limpieza Ah Y por cierto Estoy ya leyendo Pues entonces Como les contaba Y hace mi primera experiencia Leyendo manga Leer el manga Del lienzo perdido Y hasta ahora Ha sido una experiencia Bastante Interesante Intentó leer Las voces Con las voces Que aparecen En el anime Como tal Y digamos Hay un personaje Que es Regulus El caballero dorado De Leo En la saga De Del lienzo perdido Él nunca habló En todo el anime Nunca habló Entonces Cuando aparezca Seguramente me pondré A hablar con la voz De Ayoria Será Tal vez la voz Que yo le haga Eh Y Digamos Este Tengo un amigo Del trabajo Checho Él Digamos También se quería leer El El lienzo perdido Así El manga Y toda la vaina Pero entonces La pereza Le ganó Entonces Me dijo Que prefería Que yo se lo contara Y eso también Ha sido bastante Interesante ¿No? Después de esto Leer así Juicios en manga Y se lo he contado Así Como dramatizando Y todo Digamos Hace poco Apareció el caballero dorado De acuario Degel Y Empezó a pelear E hizo la La clásica Técnica De los caballeros De acuario Que es la ejecución De Aurora Entonces yo Literal Ponía mis manos Juntas Y hacía La ejecución Aurora Así como Para dramatizarle A Al checho Como Como Bueno Que va pasando Y así Entonces Digamos Le muestro Mis actitudes De actor No Mis actitudes De nerd Easy También para el domingo Yo ya estaría viendo Entonces Los Las eliminatorias De la Concacaf Que ya comienzan Ese día Continuemos Con la Limpieza Pues ¿Qué quiere apostar A que voy a terminar Dentro de una nueva Cueva Encontramos Hierro Mucho Hierro Van Airon Nos escuchó Y Más Gravid O La 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 Eso siempre va a pasar Muchachos Eso si Téganlo en cuenta Cuando estén haciendo Este tipo de cosas Como limpieza De Tierra y Van Descendiendo Descendiendo Digamos No solamente Encontrarán Carbón Y Hierro Sino que también Vendrán a encontrar Oro Lápiz Ya más abajo Redstone Y quien sabe Hasta diamantes Lo malo Es que es Muy Jarto Limpiar Toda esa Bailada Muy bien Vamos a Recolectar Todo este Hierro Es 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 Arte O 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 Estoy Seguro Seguro Que detrás De esta Gravilla Vamos a Encontrar Algo Más De Cueva Póngale La Ficha Uy What The Hell Que Pex Se Quedó Presionada La W Me Me Asusté Dije Cómo Me estoy Mojiendo Solo Quién Me está Empujando Hero Brainer 2 Wow Vean ahí Tuve Un Cierto De Más Para Bajo Paciencia Paciencia Más Y Y Y bueno Le damos La Bienvenida A Max De Vuelta Max Bienvenido Welcome Back Max Estaba Estaba bien Desaparecido Ahora Vuelto Aparecer Claramente Tiene una zona oscura Cerca Entonces Mis Suspechas Son correctas Vamos a encontrar Otro pedazo De cueva Por aquí Si es que lo que nos vamos a encontrar Antes que se acabe El tiempo De grabación Lo que hemos encontrado Es harto carbón Esto es algo muy bueno Muy bueno ¿Qué hago con tanta Gravilla y tierra? Bueno La La bodega de De tierra El mountain Ya está full No le cabe Nada más Así que La tierra La voy botando Igual tierra Meditaremos A ratica Para poder hacer El lienzo Del pixel art El lost canvas Y si está muy raro Eso del pecho Va a tener que consultarle A San Google A ver Qué pasa Parece que San Google A veces no tiene respuesta Para lo que le preguntas Vamos a Google ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Cuál es mi propósito En la vida? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? El siguiente terrestre Viene De la estación De Transmilenio A ver Y ahora aquí Más carbón Salen de uno Esto está seguramente Aquí abajo Bueno Esto será Ya limpia Sacaré después Detrás de Camarillas Así que bueno Yo Faito Me despido No olviden Comentar Like Si es que Así que Quieren más Favoritos Si les gustó Compartan con sus amigos Y nos vemos la próxima Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!